Hola, hola, ¿cómo están? Excelente día. Bueno, pues ya estamos a nada de determinar, ya voy a entregar el mantel en la tardecita, ya casi lo termino, pues ya estamos casi en la recta final, ya nada más me falta llenar estos petalitos de aquí, pero pues ya miren, fue un trabajo muy muy bonito, se realizó con mucho cariño para la Virgen de Guadalupe y pues ya al rato se lo van a poner en la tarde, en su víspera, pero pues ya. Me tardé un poquito porque como eran dos, no lo pude terminar antes, pero pues ya miren, ya ya estamos casi en el mero día. Y pues así miren, ya les digo al rato ya lo van a poner, ahorita ya nada más lo voy a lavar y lo vamos a entregar para que lo pongan en la mesa de la Virgen. pero miren qué bonito ya, ya casi, ya casi. Y pues así, vamos llenando los petalitos, ahí está. También les quiero dar las gracias a todas las que comentaron en los videos, bueno en todos los videos les doy las gracias porque son comentarios que me animan, me motivan a seguir adelante. Y pues miren, ahí la llevamos, miren. Ya estamos en el último petalito, este ya nada más vamos a llenar el, ahí se enredó mi hilito, pero nada más corregimos y listo. Entonces para sujetar, miren, ahí está. Ay, otra vez se me volvió a salir. Vamos a tratar de que quede parejo. Ahí está. Y pues sujetamos, jalamos bien, que estén casi parejitos. Y pues empezamos a sujetar nuestro hilo. Sí, como les digo, son muy motivadores sus comentarios, me siento muy contenta, cada vez somos más. Y pues aquí están los resultados de sus buenos ánimos. Ahí está. Ya nada más, ya en unos 20, 15 minutitos ya terminamos. Ya nada más voy a llenar esta parte de aquí, ya nada más esto. Y pues ya miren. Ahí está. Les digo, ya para llenar ya es rápido, miren. Ahí está. Una más. Una más. Y listo. Hacia arriba. Nuevamente. Y así se va a ir tapando nuestro petalito, miren. Ahí está. Ya estamos en víspera, ya ya mero, ya mero es el día de la Virgencita. Ya mañana, lunes, ya. El día de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Ahí está. Y pues miren. Así. Bueno, pues así es como ya quedó el mantelito, miren. De esta manera, así ya nos quedó. Así se ve, este, las flores, los colores rositas, resaltaron bastante. Se ve muy, muy bonito. Y pues miren, así es como nos quedó. Acuérdense que la parte blanca de arriba, les dije que se va a quedar así porque va a ir arriba de la mesa. Y la parte de las flores es donde va a colgar, o sea, va a colgar en frente de la mesa. Y pues así es como nos quedó el primero. Y acá también ya tenemos el segundo. Se los voy a tender aquí. Miren, digo, todavía no lo lavo. Apenas lo voy a lavar. Y todavía tengo tiempo porque es más, más al ratito. Miren. Lo voy a entregar en la tardecita. Y pues ya. Miren, así es como nos quedaron los, los mantelitos. Así de esta manera. Son dos. Unos más grande, unos más pequeño. Y pues así nos quedaron. Este, también les quiero dar las gracias por la motivación que siempre me dan para que nuestros dibujos queden muy bonitos, nuestros bordados con sus buenos ánimos. Y pues que les puedo decir que les deseo un excelente día, excelente domingo. Ya, ya casi es, ya es medio día. Y pues ya al ratito ya, ya lo van a poner y todo. Y pues que más les puedo decir que, que la Virgen de Guadalupe me las bendiga siempre, las cuide mucho y estoy muy agradecida con la Virgencita por poderle hacer sus manteles un año más. Y pues creo que sería todo. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos estaremos viendo la próxima. Bye. 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 Bye.